¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde que estoy en primer grado llevo cuernos con momentos significativos para mí. Entonces hago un collage con todas las cosas que hice en el día. Y... ya. Vamos a ver... ¡Ay! ¡Mira, Rimi! Esta es una carta que me hizo mi amiga en el cumple ocho. Y tiene manchas de lustre que comemos ese día. Chocolate. ¡No, Rimi! ¡Ay! Este fue un día triste. Mi abuelo se murió. Entonces saqué una flor y le puse una partecita a la canción que le escribí. ¡Ay! Tus sentimientos están en estos libros. ¿Qué es lo de hoy? ¡Ay! Hoy estoy muy feliz. Me saqué un ochenta y mate. Entonces mi mamá hizo juguito de mora para celebrar. Lo que estoy haciendo es... Remujar los pedacitos del examen en el juguito y luego los pego. Para recordar que hoy fue un día feliz. ¡Estoy feliz por Laura! ¡Toma! Ahora puedes poner esto en tu collage para recordar que Rimi se puso feliz por vos. ¡Ay, Rimi! ¡Qué lindo gesto! ¡Gracias! El arte se nutre de cada experiencia que vivimos y como la interpretamos, tal como se da en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. ¡Quiero visitar ese museo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Rimi, ese es el Ministerio de Cultura y Juventud. Leí que antes era un espacio donde guardaban los barriles de bebida. Y ahora es un lugar donde puedes expresarte, experimentar y aprender. ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! 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 Leí que el artista pintó la tela y el hilo con plantas medicinales. Es como una sanación. ¡Guau! ¡Qué palabra con sus cuadernos! ¿Algo así? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Somos parte de la instalación! ¿Instalación? ¡Guau! ¡Guau! Luces. Paredes. Objetos. Son algunos elementos clave de la instalación. El arte contemporáneo es el arte más reciente. Y refleja lo que pasa en el mundo comúnmente. En una exposición. Lo que importa es lo que sientes, lo que miras, lo que escuchas. Porque tu corazón no te miente. Expresa lo que sientes, empieza a imaginar. Estimula tus sentidos, dejándote llevar. En una instalación, cambio mi posición. Soy un palito chino, también una emoción. ¡Palo, palito, palo! No necesitas explicación, si con el corazón, descubres algo nuevo como una instalación. Cambia ya tu mundo, transforma la razón. El arte contemporáneo te expande la visión. Museo de arte y diseño contemporáneo. Asombra, provoca, es dinámico y te transforma. Museo de arte y diseño contemporáneo. Asombra, provoca, es dinámico y te transforma. ¡Oh, sí! Hora de volver a casa. Uno, dos y tres. Rimi, ¿cómo te fue con el arte contemporáneo? Siento muchas cosas. Me siento feliz de ver tantos colores. De conocer el museo y saber qué es una instalación. Me gustó ver que una artista toma materiales cotidianos y los transforma para expresar sus emociones. Rimi, empezará un libro de recuerdos y sentimientos. ¡Ay! Toma esta. Todavía me hace falta ponerle color. Rimi, creo que tu arte generará muchas sensaciones y sentimientos. ¡Como el tuyo, Laura! No. Te heces. Tres enittiéndole. ¡Como el tuyo! ¡Señor! ¡Señor! Tres. 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 ¡Tres. Tres. ¡Gracias! ¡Gracias!